Hey amiguitos, yo siempre me he preguntado que te dan por subir a Gran Maestro Así que el día de hoy vamos a ver esa recompensa, loquito Como pueden ver aquí tenemos a alguien que subió a Gran Maestro Y por acá le dio el emote de Maestro Y también le dio una cajita y estos iconos de 700 Ok, no está nada mal, a ver, vamos a ver que demás le da Ojo, le dio unos fondos bastante insanos Y parece que eso no es todo amiguitos Porque miren, ahora se dirige a su correo Y como pueden ver, aquí tenemos los fondos de Gran Maestro Deja tu like si quieres tenerlos